Música Dicen que cuando se quiere se puede Que lo que uno se propone lo puede lograr Entonces porque yo no te olvido De mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor y algo del más Que yo, lucho en contra de este amor y algo del más Que yo, lucho en contra de este amor y algo del más Que yo Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras se apodera de mi cuerpo De mi mente no te puedo borrar Lucho en contra de este amor y algo del más Lucho en contra de este amor y algo del más Que yo, lucho en contra de este amor y algo del más Que yo, lucho en contra de este amor y algo del más Aunque quiera yo no puedo dejarte Que la hiciste a mi vida, que la hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Soy tu príncipe otra vez ¡Suscríbete! Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras se apodera de mi cuerpo Y en mi mente no te puedo borrar Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que la hiciste a mi vida, que la hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que la hiciste a mi vida, que la hiciste